En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Agricultor fue ultimado cuando iba a trabajar. Fue identificado como Ignacio Ucelo Ávila, de 33 años. Pero es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien nos amplía los detalles. Ya nuestros investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público le dan seguimiento para dar con los preguntas responsables de haber dado muerte a una persona. Este hecho ocurrió en Aldea Los Isotes, del departamento de Jalapa. La persona fue identificada como Ignacio Ucelo Ávila, de 33 años. Esta persona falleció posiblemente por herida de arma de fuego. Ya se logra, gracias a las primeras investigaciones que tienen nuestros investigadores, preliminarmente, cómo dar con los presuntos responsables de este hecho, que vienen a lutar a una familia jalapaneca. ¿Cómo hace el móvil? Es parte de las investigaciones que llevan nuestros agentes y también los fiscales del Ministerio Público. Para los T21, los chapines y el mundo, o notijalapa.net.